La inquietud nace de que tenemos el loteo de mi tierra, la gente va, nos compra los lotes, nos consulta y bueno, y es como que le falta después la iniciativa para la construcción de la vivienda. Y bueno, nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, entonces armamos el proyecto para la construcción de 21 viviendas en el loteo de mi tierra. O sea, vamos a hacer un proyecto de ir entregando una cada cuatro meses, o sea que, bueno, lo vamos a organizar un poquito para que la gente ya tenga el producto terminado. ¿Dónde está ubicado esto? Está ubicado en Boulevard Ombú, o sea, entre la calle Sargento Cabral, bien en la esquina de Privitera. ¿No es el único proyecto que tienen? ¿Vienen trabajando en otros ya desde hace un tiempo, Luis? Sí, tenemos varios proyectos en marcha, tenemos el complejo residencial Elite 1, que ya es el objetivo cumplido, o sea, ya está entregado, la gente que compró para vivir, ya está haciendo uso de él, ya está viviendo y el que compró para invertir, ya lo está alquilando. La renta que está obteniendo es muy similar a la cuota que está pagando, sé que un poquito el argumento nuestro es ese, o sea, que el inversor está contento, ¿no? Bueno, entre estas 21 nuevas que se están programando, más todo lo que ya tienen hecho, ¿cuántos núcleos habitacionales ya cuentan? Y bueno... ¿Contarían, en realidad, cuando estén terminadas las otras 21, no? Y bueno, ahí en el complejo Elite 1 son 36 departamentos, ahora a fin de año vamos a entregar 32 departamentos más en el complejo Elite 2, que está frente a la Plaza San Vicente. También a fin de año vamos a entregar 6 casas de la primera etapa del complejo Dream House 1. También tenemos el proyecto de Villa María, que bueno, que va a ser a fin del año que viene, la entrega, y estamos trabajando porque la gente nos sigue pidiendo el producto que es el departamento. O sea, el departamento en forma de edificio, o sea que bueno, en los próximos días ya también vamos a estar largando ese nuevo proyecto. ¿Cuál es el eslogan de ustedes? ¿Por qué? Y nuestro lema es por una nueva generación de inversores. ¿Por qué? Porque ¿qué se entiende por inversor inmobiliario? Aquel que tiene todo el dinero que puede ir y comprar una unidad, un departamento, una casa. En el caso nuestro tratamos de trabajar con cuotas chicas, 1.500, 2.000 pesos. ¿Qué pasa? El inversor chico puede acceder a esa cuota y se encuentra en el tiempo que ya es dueño de una casa, un departamento. Y el inversor grande nos compra de 4 o 5 unidades, o sea que le sirve a los dos, ¿no es cierto? Bueno, para los dos, para el grande y el chico, ¿cómo tienen que hacer para contactarse? Bueno, pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, es un celular, o sea que los podemos atender en cualquier momento y bueno, los invitamos a llamar porque bueno, de las casas son pocas las unidades que hay disponibles, o sea que tienen que llamar lo más pronto posible.